Se acerca la gran prueba para el mercado ecuatoriano tras la restricción de importaciones. Navidad, la época para la que más se importa y vende en el año. Entre julio y septiembre los grandes importadores reciben su mercadería para distribuirla en el país. Estamos octubre y esto es lo que ocurre. Hemos visto decrecimientos que superan el 60%. Y lo que está pasando se nota en las perchas. En este momento nos encontramos en el mercado conocido como las cuatro manzanas, donde en años anteriores, en esta misma época, los locales ya estaban llenos de artículos navideños. Según los comerciantes, no encuentran la mercadería en las importadoras. Ya hemos andado en algunos almacenes y nos han dicho que no hay nada todavía. Comparando con el año pasado, ustedes ya para esta fecha ya tenían. Claro, ya había llegado la margaría. Patricia tuvo suerte, pues ya tiene los árboles que pidió en su local, pero solo el 60% de la mercadería le llegó. Y todavía en otras importadoras todavía faltan de venir. Según esta asesora, actualmente existen contenedores retenidos en la aduana que no pueden cumplir con estos requisitos. Si esto no se soluciona hasta final de este mes, esa mercancía muy probablemente no va a poder ser vendida. Lo que dice coincide con los motivos por los que Linda aún no tiene todos los juguetes que solicitó. Supuestamente no salen del puerto. Pero también se siente la medida en las importaciones de artículos de ferretería, de biberones, de juguetes, de cosméticos, bisuterías y perfumes. Sí, en lo que es bisutería sí, bastante. Diana Monroy, 24 Horas.